Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que con la pandemia muchos autores que tenían pensado venir, extranjeros digo, que pensaban venir a la Argentina el año pasado a presentar sus libros, obviamente no vinieron, pero eso no quiere decir que no hayan salido los libros. Por ejemplo, Guillermo Arriaga, yo me acuerdo a principios de 2020, debe haber sido unos días antes de la pandemia, en febrero, fin de febrero, principios de marzo, ganó el Premio Internacional Alfaguara de Novela. Siempre se hace una reunión acá en Buenos Aires, se hace otra en México y otra en España, y en España está la reunión grande, están almorzando, uno los ve todos por videoconferencia, y así se anuncia el premio, en un gran almuerzo que se organiza en algún hotel importante de Madrid o de Barcelona. Y entonces, bueno, se lo dieron, yo estuve ahí, en la editorial acá en la Argentina, y bueno, había gente también en México, y ganó Guillermo Arriaga. ¿Se acuerda de Guillermo Arriaga, el guionista, por ejemplo, de Amores Perros o de Babel, el autor de la novela El salvaje? Y con su última novela que se llamó, se llama Salvar el fuego, ganó el Premio Alfaguara. Y ahí dijo, voy a ir a Buenos Aires, no vino nada, obviamente, pero lo pudimos entrevistar por Zoom, así que hoy vamos a ver esa nota. Y vamos a ver también una nota con un autor que fue muy prolífico en la pandemia, porque publicó tres libros, debe ser el único caso. Martín Coa publicó dos, que el otro día lo recordábamos. Pero Guillermo Sacomano publicó tres, y salieron los tres simultáneamente. Su última novela, Soy la peste, y dos libros de ensayos. Así que también vamos a pasar hoy la nota con Guillermo Sacomano. Pero quiero empezar hablando con una importante dramaturga y directora de teatro que este año iba a estrenar en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Obviamente no lo hizo, pero eso no quiere decir que se haya quedado quieta. Usted vio cuando vino Jorge Tellerman acá, con todo este proyecto Modos Híbridos, que es un nuevo lenguaje que ha surgido, que no es teatro, por supuesto, pero tampoco es cine, es otra cosa. Y están subiendo obras a la web, no obras, sino los directores y los elencos que iban a estrenar en 2020, que pasaron, si Dios quiere, para el año que viene o para cuando se puedan abrir los teatros y empezar una rutina normal. Hay algunos que han abierto, pero bueno, es muy complicada la situación. Estos fueron los que hicieron estas obras de Modos Híbridos. Estuvo a fin de año con nosotros acá Vivi Telas, que va a poner Bodas de Sangre, de García Lorca, bueno, hizo una especie de, se llamó Muy Bodas de Sangre, ahí en Modos Híbridos. Y Eva Lack, que está ahora con nosotros también. Hola, Eva. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Muy bien, ¿cómo estás vos, Eva? Bien, muy bien acá. ¿Cómo te trató todo este año? Bueno, la verdad es que fue sin parar, porque obviamente había que reformularse, había que inventar, y bueno, puestos a inventar, incluso de Modos Híbridos, surge la idea de hacer un proyecto con el teatro, con la estable de Títeres del San Martín, entonces ahí hice una versión de Alicia en el País de las Maravillas, que se puede ver en Modos Híbridos, ahora está dentro del ciclo. La vi, la vi, te voy a decir que la vi. Ah, qué bueno. Preciosa. Porque el plan era que vos estrenaras Alicia en el País de las Maravillas con los títeres. Alicia estaba muy fuera, yo iba a estrenar, y de hecho estoy ahora editando una obra de Sartre que se llama Las manos sucias. Que también va a estar en Modos Híbridos. Bueno, lo estoy editando, sí, se hizo el proyecto audiovisual, se filmó durante diciembre y saldrá en febrero. Alicia ya está porque fue de los primeros, de hecho igual Alicia se puso al aire, se subió, se subió, ¿no? Estas maneras de hablar. Se subió el 19 de diciembre, pero se filmó en plena cuarentena. Lo que pasa es que, bueno, es un proyecto bastante complejo, bastante complejo porque es marionetas. Actores. Y claro, en realidad es una idea que surgió a partir de ingresar a la sala Martín Coronado, a la gran sala Martín Coronado, pero con unas marionetas que de alguna manera conviven paralelamente con un grupo de actores que ensayan a Alicia y las marionetas entran en un universo completamente fantástico y, bueno, a partir del proceso de creación de un director que imagina cómo, frente a los actores, cómo sería la obra, las marionetas se corporizan y arman y construyen. Y la verdad que esto fue al comienzo. Entonces, todo este universo que vivimos del absurdo, que estamos viviendo, encajaba perfectamente en el relato, ¿no? Yo la veía el otro día y, claro, hay frases de Alicia. Donde voy, no sé dónde voy, voy a lo desconocido, no sé si vuelvo atrás. Que decía, son muy adecuadas para lo que nos está pasando. Nosotros también entramos en otra dimensión. Bueno, el género se llama sin sentido, ¿no? El nonsense. La verdad que va increíblemente bien. Y tiene, además, temas que van más allá incluso de la situación pandémica, que tiene que ver con el absurdo en general, el absurdo de la justicia. Bueno, todos los temas que trabaja Alicia, ¿no? Claro. Los vínculos humanos, los caminos, el camino de la identidad. Bueno, el proceso de identidad de Alicia, ¿no? La aventura. Totalmente. La libertad. La libertad, ¿no? Sí. Eva, yo recuerdo mal, o vos empezaste trabajando con marionetas allá lejos y hace tiempo. Bueno, a ver, yo tengo la sensación de que, a ver, yo nací en una casa que tenía un teatro de marionetas. O sea, tenía una casa, no tenía una casa, yo nací en un teatro. Entonces, todo eso fue parte de mi vida siempre y es como una vida paralela que llevo a la parte del teatro. Claro. Bueno, por tu padre, por Ricardo Alack. Bueno, la vida paralela con las marionetas es por parte de mi madre. Yo, en la casa de mi madre, mis padres siempre estuvieron separados. Por lo menos lo que yo recuerdo siempre estuvieron separados. Desde que vos tenés uso de, sí, de razón. Para mí eso siempre fue así. Sí. Entonces, yo, a ver, yo vivía con mi madre, con mi hermano y con Julia, que era una jubilada de la orquesta de señoritas, que tocaba el piano en las fiestas y tertulias que hacía mi madre muy a menudo. Y esa fue mi infancia. Entonces, eso fue rodeado de una cantidad de personajes que venían a casa, entre ellos muchos titiriteros, Javier Villafán y Sergio de Checo, que eran muy amigos de mi madre. Y mi madre misma era titiritera y a veces se hacía ahí, a veces se cortaba la calle y se hacía en la calle. Pero tu mamá era titiritera. Claro. Sí, 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 sí. Es titiritera, sí. No sabía eso. Y todo ese planeta, de alguna manera, era como un planeta de mucha libertad, sin solemnidad y también muy poco valorado en lo que llamamos el mundo de la cultura, ¿no? Entonces, también, por otro lado, es como una grieta, ¿no? Yo viví esa grieta entre el mundo de la cultura que representaba a mi padre. Claro. Que era todo ese, digamos, ese universo mucho más intelectual y relacionado con... No, y toda esa generación de dramaturgos, por favor, tan importante. Sí, claro. Y por otro lado, yo soy hija de esa generación que de por sí tenía una gran característica, te diría, mucho carácter y mucha individualidad, ¿no? La libertad de esa generación también estaba en los distintos procesos de creación que abordaban. Así que, para mí, todo eso no era parte de lo que podría haber sido un trabajo. Claro. Así que, yo siento que, en realidad, nunca empecé, sino que me subí a ese tren. Claro. Y en realidad tampoco me definí en nada, sino que simplemente sigo en ese tren, ¿no? Que se va como completando, voy pasando más estaciones, ¿no? Estoy como Alicia en el pozo del tren La Madriguera del Conejo, sigue al Conejo Blanco y yo estoy ahí, sigo buscando al Conejo Blanco. Así que no, para mí no hay demasiadas diferencias, o sea, para mí todo esto es teatro o cine, como lo querramos llamar, digamos, le podemos decir, por eso ahora estoy diciendo proyectos audiovisuales, porque la verdad que estos cruces los tuve siempre y, de hecho, el cine lo incluí en espectáculos muy grandes. Y la verdad que no lo considero como… Como un género nuevo. Como género, no, para nada. Creo que dentro del universo de la imaginación ahí es infinito y las definiciones no son algo a lo que me dedico, en todo caso. Perfecto. Y vamos para adelante. Claro, sí, vamos para adelante. Y el proyecto de Las manos sucias, de la obra de Sartre, se iba a poner este año en el Regio, ¿no es cierto? En el Teatro Regio, del Complejo Teatral. Sí, en el 2020, no, no, en el Regio no. En el Regio se iban a poner otras obras maravillosas, porque el Regio es un teatro que yo tengo la curaduría artística, entonces iban a estar ahí, Felicitas Camien, con una obra de Gorky y Lumerman con una obra de Alfonsina Storni, Francisco Lumerman. Ambos hicieron proyectos para modos híbridos y Las manos sucias iba a estrenar en Casa Cuberta. Y bueno, a ver, no hice un proyecto… todos los proyectos de modos híbridos son como, de alguna manera, que toman elementos de las obras, pero no son las obras. Las obras se suponen que, por una cuestión así como de fe, se van a hacer. Yo espero que sí, Eva, espero que sí. Espero que sí, espero que sí se hagan, yo creo que… En algún momento se van a hacer. En alguna manera. Así que hice un proyecto que recorre el universo sartreano, que plantea una situación sartreana, y toma algunos textos de cuadernos de guerra que, en un punto, me resultaron muy similares a la situación que estamos viviendo, porque en cuadernos de guerra sartre relata los sentimientos de él y de todos sus compañeros que fueron llamados a… fueron movilizados en comienzos de la Segunda Guerra, pero que no estaban en la línea de combate. Entonces, era no estar en la línea de combate, pero estar en tropas de reserva, y esa mirada, esa perspectiva de la realidad y de lo que estaba pasando y de la incertidumbre, tiene mucho… realmente encontré que hay mucha identificación de aquellas emociones con estas. Así que trabajé un poco con la situación sartreana de las manos sucias, con los caminos de la libertad, con algunos textos de la náusea… Claro, diferentes textos. Pero a través de… digamos, yo lo que digo es, son como trabajos hechos con una lectura y una mirada de esos materiales, porque obviamente los derechos, por supuesto, para hacer las manos sucias, yo los tenía para hacer presenciales, no en streaming. Y vos sabés que eso es un tema que está en un gran debate en este momento legal, ¿no? Claro, claro. Vos podés tener los derechos para la obra de teatro, pero por ahí… claro. Es un tema también. Claro, no, no se puede, no es lo mismo. Es un vacío legal enorme para todo, para los actores, para lo que significa las personas que eran el equipo creativo de una obra de teatro, tener que incorporarse también a un equipo creativo que tiene otros recursos y otras necesidades. Y en este caso, en el caso de las manos sucias, que se llama, en realidad el proyecto audiovisual se llama Esto no está pasando, trabaja con las determinadas percepciones de la realidad, de las que habla Sartre en sus obras, en sus novelas también. Y en ese caso, sí, ya después de haber hecho Alicia, esto ya estaba dentro de lo que se llama modos híbridos, entonces ya se había incorporado dentro de la producción del San Martín la idea de convocar a directores de fotografía y montajistas y personas que… en este caso toda la puesta de cámara la trabajé con mi hermano, con Luciano Alac, toda la puesta de cámara la hizo él y la dirección la hice yo, y entonces fue como más… estamos… de hecho en este momento estamos editando, él es director audiovisual y fue más… un poquito menos caótico. Te diría que el caos está igual, pero lo que sí fue caótico fue hacer a Alicia. Sí, pero salió muy bien, pero está muy bien logrado, está muy bien. Yo creo que fue bueno el caos, porque es un caos lo que le ocurre a Alicia, y además, bueno, las marionetas necesitaban un despliegue muy distinto, o sea, fue el primer proyecto y el más difícil, porque de entrada yo planteé mucho movimiento de cámara, porque las marionetas son un gesto, una mueca fija, entonces la ilusión de que hablan está a través de ese movimiento, entonces es un vértigo constante y todos esos sets que ella recorre y todos esos personajes que aparecen, que tienen 20 centímetros en realidad, entonces todo este juego de dimensiones entre los actores y los personajes y todo lo que tenían que hacer esas pobres cámaras del equipo del San Martín, que la verdad que se pusieron el proyecto al hombro, igual que el equipo de Titiriteros y todo mi equipo… ¿Y en cuánto tiempo lo hicieron? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? Mirá, fue un mucho trabajo de… Primero fue toda una adaptación, una adaptación importante del material, un poco… hice todo, hice desde el storyboard hasta… Bueno, Micaela Slay, que es la directora de arte con la que trabajo en todas mis obras, muchísimas, ¿no? Las últimas fueron, bueno, Timerman, Café Irlandés, algunas que quizás recordás. Todas las hemos visto. Trabajó conmigo, ella es directora de arte en cine y la verdad que fue de gran ayuda y la verdad que se pensaron situaciones y se ensayaron por Zoom, vos fíjate lo difícil, ya en los cuadraditos de Zoom, tener la liebre de marzo, el sombrerero, ¿no? Todas esas cosas, era demencial, pero era tan demencial como la historia misma y ver los espacios, porque salir del plano, ¿no?, del Zoom y poder analizar escenas que tenían tres o cuatro personajes en situaciones de a uno donde iban cambiando de espacios. Fue un gran trabajo primero del registro actoral también, porque yo quería que sonaran muy naturales, que no hubiera una intención infantil, vos me entendés lo que digo, ¿no? Por supuesto, claro, sí se entiende perfectamente. Ahora digo, el que la quiere ver, porque vamos a decirlo, tiene que entrar a la página del teatro. Con mucha paciencia tiene que entrar a... No, no, yo entré enseguida, no, qué paciencia. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, a la página del San Martín. A la página del Teatro San Martín. Al complejo teatral, hay que buscar complejo teatral. Y ahí están todas las obras, y ahí está Alicia. ¿Y cuándo va a estar Las Manos Sucias o el proyecto alrededor de Las Manos Sucias? En febrero, la obra de Sartre, el trabajo que se le ocurrió a Eva, que armó Eva sobre la obra de Sartre. Y bueno, seguimos para adelante y ya veremos cómo sigue todo esto. Bueno, en ambos trabajos se habla de la incertidumbre, digamos, estamos trabajando sobre eso, es toda una filosofía sobre esta percepción de la realidad que tiene como el tiempo detenido, ¿no? En un punto, como el sombrerero. Como el sombrerero. Se nos detuvo el tiempo. Y estas ideas que empiezan a aparecer sobre lo que es el pasado y el futuro y cómo nos instalamos en eso, ¿no? Cómo sentimos eso. Bueno, te felicito por todo este trabajo que estás haciendo. Y bueno, esperamos ahora Las Manos Sucias. Y te agradezco y me alegro de verte, aunque sea de esta manera. Ya nos vamos a ver personalmente. Bueno. En algún estreno ahí en el San Martín. Chau, nos vemos. Por supuesto, en el hall. Los famosos encuentros. Los encuentros en el hall. Son tan lindos en el teatro. Ya volverán, ya volverán. Chau, Eva. Bueno, muchas gracias, Cristina. Adiós. Bueno, hasta luego y suerte. Hay que estar atentos. Se puede ver, por supuesto, Alicia. Y en estos días se va a poder ver también la adaptación de la obra de Sartre en este nuevo sistema de modos híbridos. Nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Chau. 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 ¡Gracias!